Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Pelayo González y hoy voy a contaros algunos motivos por los que pienso que un 50mm 1.8 es un objetivo imprescindible en la mochila de cualquier fotógrafo, especialmente cuando estás empezando en esto de la fotografía. ¡No os vayáis! Hace ya un tiempo que tenemos nuestra cámara reflex y parece que nos va gustando esto de la fotografía y entonces aparece algo que los guitarristas llaman gas. Si lo trasladamos a la fotografía podríamos traducirlo como gas, por ejemplo, o pass. Esto nos lleva a querer ampliar el equipo. Entonces lo primero que solemos pensar es en comprarnos un cuerpo estupendo o en mejorar y en comprar flashes o en comprar un montón de cosas. Si según vamos hablando con gente que sabe un poco del tema, la mayor parte de ellos nos van a decir que invirtamos en objetivos, en cristales, porque al final el cuerpo puede ir cambiándolo y un objetivo bueno te va a valer para cualquier cámara que tengas. Bien, pues yo voy a contar cuál es para mí, especialmente en este caso, cuando estamos empezando a ampliar el equipo, el objetivo que me compraría o el objetivo que me parece idóneo para comprarse. Salvo que vayas a dedicarte o tengas muy claro que el tipo de fotografía que te gusta es algo que requiere unas características especiales de un objetivo, como por ejemplo la fotografía de paisajes o de arquitectura, que por lo general suele funcionar mejor con objetivos angulares, o si te gusta fotografía de naturaleza, en plan de pajaritos y cosas así, que normalmente suelen ser teleobjetivos para poder ponerse lejos y no molestar a los animales para hacerles fotos. Salvo que tengas claro que vas a hacer fotos de ese tipo, para mí el objetivo idóneo para todo esto es un 50 milímetros, concretamente el 1.8. ¿Por qué? Pues primero, por perspectiva, por distorsión, por ángulo de visión. Es el más parecido al ojo humano, es el que más natural nos va a parecer y es un objetivo que se adapta prácticamente a cualquier tipo de fotografía, salvo cosas muy específicas, como os he dicho antes. El segundo de los motivos es el precio, es un objetivo barato, un objetivo que el 50, el 1.8, como el que yo tengo aquí, se puede encontrar de segunda mano por menos de 100 euros, y lo compras nuevo no creo que llegue a día de los 150, ¿de acuerdo? Os dejaré enlaces abajo para que veáis los precios de este tipo de objetivos. Es un objetivo barato, pero que da una calidad increíble para el precio que tiene, la relación calidad-precio de este objetivo probablemente sea la más alta del mercado. Aparte, tiene un punto dulce muy majo, da un objetivo muy nítido y bueno, da una calidad muy alta para el precio que tiene este objetivo en realidad. El 1.8, concretamente el 1.8D, de Nikon, no puedo hablar tanto de Canon porque no los conozco tanto ni de otras marcas, pero en el caso de Nikon, el 1.8D tiene un inconveniente que se puede convertir en una ventaja, ¿vale? Sobre todo si, como os decía, estamos hablando de gente que está empezando a hacer fotos. El 1.8D no es un objetivo con motor de enfoque. Si estás empezando, supongo que no tendrás una full frame, ni tendrás una cámara de gama alta, sino que tendrás una cámara de inicio o gama media, que por lo general no tienen motor de enfoque en la cámara. Y si no tienes motor de enfoque en la cámara, ni tienes motor de enfoque en el objetivo, toca aprender a enfocar a mano. La primera cámara que yo tuve era una de 40, no tenía motor de enfoque. El primer objetivo que me regalaron fuera del que venía en el kit, el 18-55 típico que viene con los kits de las cámaras de inicio, fue un 50mm 1.8D y me tocó hacer muchos conciertos intentando enfocar a f1.8 con los consiguientes desastres de fotografía. Pero me obligó a aprender a enfocar a mano y, bueno, después de esto, con un 18-200 que tuve un tiempo después de Sigma, que era bastante lento enfocando, había veces que incluso yo enfocaba más rápido a mano que el objetivo. Luego os va a permitir también trabajar con aperturas muy grandes de diafragma y esto se puede utilizar como un recurso creativo. Es cierto que a f1.8 no os va a dar la máxima calidad ni la máxima nitidez que puede dar a este objetivo, pero sí va a dar una calidad bastante alta, una nitidez bastante aceptable y os va a permitir utilizar esos desenfoques como un recurso creativo. ¿Por qué el 1.8D en lugar del G? Pues lo primero porque es más barato. Lo segundo porque me gustan más los objetivos mecánicos. Gustos personales, una sensación de más robustez, supongo, por la construcción que tiene el 1.8D que el G. Además tengo la sensación que seguramente sería una manía mía de que dará más nitidez, un poquito más de calidad el 1.8D que el G. Pero bueno, es una sensación mía, no quiero decir que sea cierto en absoluto. Y luego está la gran pregunta. ¿Por qué el 50mm en lugar del 35mm? Son dos objetivos de características parecidas, tienen un precio bastante asequible de los dos y es más, un 35mm, un APS-C, por el factor de recorte, tiene el mismo cuadro que un 50mm? Pues bueno, lo primero porque sí, es cierto, tiene el mismo cuadro que un 50mm, pero con la distorsión de un 35mm, de un angular. Y a mí ese tipo de distorsiones nunca me han gustado demasiado. Es cierto que los uso a veces, objetivos angulares, pero no son los que más me gustan, me gustan más de 50mm para arriba. Y luego el hecho del factor de recorte en el 50mm, convertirlo en un 75mm, tampoco me ha supuesto nunca ningún problema a la hora de trabajar ni a la hora de hacer fotos en ninguna circunstancia. Con lo cual me quedo con el 50mm sobre el 35mm. Pero son gustos personales, como os decía antes. En cualquier caso, si te gusta más el 35mm, te gusta más el 85mm, te gustan más los de la serie Sigma Art, que no he tenido la oportunidad de probar, pero estoy seguro que me iban a encantar. No tienes más que dejar tus comentarios aquí abajo y charlamos un ratito sobre ello. Y por ahí nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme un like. Si no os ha gustado, podéis dejadme un dedito por abajo, que también me sirve. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho ya. Y si os ha gustado el vídeo, si os creéis que lo merece, pues compartidlo en vuestras redes sociales, todo lo que queráis. Os prometo que no me voy a enfadar. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.